Durante siglos, monstruos y hombres han vivido en mundos separados. Hasta que un lugar... ¡Esta comida nos está comiendo! ¡Es el menú degustador! ¡Ah! Lo cambió todo. ¡Qué rico! Pégale un raquetazo pa' conseguir un buen efecto. ¡Hurra, mi nieto! ¡El linaje de Drácula continúa! ¿Seguro que es un vampiro? ¡Mira qué pedo! ¡Podría ser humano! No digas sonterrías. Gracias por cuidar de Delis en nuestras vacaciones. ¿Y te acordarás de chetear? Sí, sí. El móvil, los botones y el infierno del wifi. De acuerdo, tenemos que enseñar a este crío a ser un monstruo. Landy, lo siento, tío. No hay sitio. Así vamos más cómodos. Frank nos va a enseñar cómo se asusta a la gente. Frankenstein. ¿Podemos hacernos una foto? ¿Te importa? Sí, claro. Vamos a hacernos un selfie. ¿En serio? Blandy, ¿vas bien ahí fuera? No pasa nada. Es Blandy. Yo sé quién arreglaría el niño en un pispás. ¡Bland! ¡No me mates! ¿Papel debate que habla? ¡Vaya y sos nuevo! ¿Listos para hacer esto? ¿Quién quiere volar como un vampiro? ¡Yo, yo! Ah, prefiero no verlo. ¡Y allá va! Pues, todavía no vuela. Volará. Esta torre es muy alta. Eso es lo bueno. Me parece que no va a volar. ¡Otra vez, otra vez! Lo siento, Blandy. De verdad querríamos haberte llamado antes. Muy bien, chicos. ¡Blandy! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Me tomas el pelo? ¡Gracias!